Cuando no tenía nada de ser Cuando escuché al Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó a San Luis Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Maratá ya, zo ya, zo ya, zo ya, zo ya Ay, yeah, bu'n'am Oh, maratá ya, zo ya, zo ya, zo ya, zo ya Ay, yeah, bu'n'am Cuando llegó Cártala a mí, cuando ya salí Fiqueta a baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó Azabuí, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Cuando me llamo Azabuí, cuando me llamo Azabuí, cuando me llamo Azabuí. Añá en paz Oh, maná está ya soñé Está ya está ya Añá en paz Oh, maná está ya soñé Está ya está ya Añá en paz